Sálvame del olvido, esto fue lo que escuchamos ayer en... Yo me llamo en esta versión número 9 en el 2023. Ayer llegaron unos concursantes bastante particulares. Realmente muchos en redes nos estamos quedando de que el nivel este año está bastante flojo y que hay personajes como bastante rebuscados, como el de ayer, Mia Colucci. Ustedes pueden creer cómo hay Mia Colucci a presentarse. Este fue un chico disfrazado de Mia, cantando Sálvame, definitivamente no pegó ni en una. Físicamente se veía horroroso y además de eso la voz no parecía nada a la de Mia Colucci y tampoco cantaba bien porque a veces pasa que los participantes no se parecen al artista pero tienen una muy buena voz. Pero este chico hizo el ridículo, obviamente causó mucha impresión a los jurados, también a todos los televidentes que estuvimos viendo este programa el día de ayer. Bueno, y así pues poco a poco van reuniendo los participantes que van a ser parte de esta temporada que ojalá nos entreguen un buen ganador como en los años anteriores. Yo quiero saber a quién le gustó este personaje de Mia Colucci. Déjenmeles saber, por supuesto, en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!